Y el día de hoy vamos a tratar de indagar en un tema que se ha vuelto la perspectiva global y la perspectiva futuro de cuáles son los incentivos que le van a dar forma a los sistemas de salud de ahora en adelante. El día de hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Oscar Mora. Quisiera partir de lo que hemos trabajado en estas últimas semanas y tener reflexiones sobre qué hemos aprendido los sistemas de salud hasta ahora, que nos sirva de preámbulo para la discusión que queremos tener sobre cómo se genera valor para los pacientes y cómo ese concepto de generación de valor va a irle dando forma a diferentes actores de todo el ecosistema de prestación de servicios médicos. Una cosa que nos ha quedado muy clara en esta serie de conferencias es que las necesidades de salud van en aumento en en todos los países del mundo, eso es claro, en todos los sistemas de salud que estuvimos discutiendo a lo largo de estas ocho semanas, eso ha sido muy claro y a manera de ejemplo, les quiero traer esta gráfica, digamos, de epidemiología que nos evidencia cómo de manera sostenida y creciente en Guatemala, las enfermedades crónicas no transmisibles han aumentado de manera drástica y en la gráfica podemos ver cómo desde el 2011 hasta el 2020, la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal y cáncer, claramente han tenido un aumento significativo. La mortalidad, al final de cuentas, es el final, digamos, del espectro de todas las necesidades de salud y esta métrica nos sirve como un buen proxy para demostrarnos la presión que tienen los sistemas por el aumento de necesidades y lo que eso implica el aumento de los recursos que se deben destinar a las necesidades de salud. Sin embargo, en este contexto también nos ha quedado muy claro de que los recursos son limitados. Otra vez, para usar Guatemala como ejemplo, en la diapositiva quiero que puedan observar la diferencia que hay entre lo que el Ministerio de Salud quisiera tener, esta es información sacada del taller de presupuesto abierto que se llevó a cabo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas del gobierno de Guatemala y podemos ver cómo en el 2021 el Ministerio de Salud le gustaría tener 25 mil millones de quetzales de presupuesto para poder cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, vemos que en el 2022 lo que le fue aprobado fue más o menos la mitad, 12 mil millones de quetzales, y vemos que para el 2027 la proyección es que va a ser más o menos la misma cantidad de dinero. Entonces vemos una presión imposible de negar entre las necesidades y los recursos. Pero una reflexión que hemos tenido a lo largo de estas semanas es exactamente de dónde viene esta idea de que el Estado debería ser suficiente para llenar las necesidades de salud de una población. ¿De dónde viene este sueño de este Estado de bienestar? Y en la fotografía pues les coloco una pintura de Otto von Bismarck, cuando él empieza con estas ideas del Estado de Bienestar, de los modelos de bienestar, y él junto a Beveridge desarrollan estos dos modelos, uno basado en contribuciones de los trabajadores y de los empresarios de una geografía determinada, y el otro basado sobre contribuciones de impuestos o taxativas a estos bolsones de salud, de los sistemas de salud, que luego tratan de resolver las necesidades de la población. Y entonces desde más o menos un siglo, un poco más de un siglo, venimos trayendo esta idea y este concepto de que debe haber un sistema y ese sistema debería ser suficiente. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? De que esta filosofía de tener un sistema que sea suficiente, nos genera un desbalance entre la oferta y la demanda. En la primera conferencia que aperturó esta serie de eventos, presenté esta gráfica donde podemos ver en el cuadro azul del centro cuáles son el total de esas contribuciones, no importa si son contribuciones de seguridad social o contribuciones de impuestos, pero cómo ese fondo común de contribuciones trata de pelear, por así decirlo, con las necesidades de salud. Y vemos que lo que ocurre es que hay población que no es cubierta porque la extensión de cobertura no es suficiente, o hay servicios que no se prestan porque no alcanza para prestar todos los servicios, o lo que hay es una presión por reducir los costos o transferir los costos a alguien más, sí, y afectando posiblemente la calidad de los servicios. Y de alguna forma, todos los que estamos en esta conferencia sabemos y hemos vivido en diferentes niveles que los sistemas de salud constantemente están en esta pugna, entre la población que deben cubrir, los servicios que deberían prestar y el costo de prestar estos servicios. ¿Cuáles son los síntomas en los que podemos validar que estamos frente a un sistema de salud que es insuficiente? Pues un síntoma muy claro que es fácil de visualizar es las filas de espera. Cuando tenemos un sistema con cobertura insuficiente o con servicios insuficientes, lo primero que se ve es filas de espera. Y estas filas de espera se manifiestan de diferentes formas. Las personas haciendo cola en la madrugada en una clínica para ser atendidos o personas que tienen una necesidad quirúrgica de algún tratamiento, de alguna tecnología sanitaria en particular y que deben esperar periodos de tiempo antes de poder acceder a esta tecnología. También otro de los síntomas que vemos son los medicamentos insuficientes. La subatención de las enfermedades, es decir, que no hay un calce entre el tipo de especialista o el tipo de tecnología que se debería utilizar para una condición médica particular y la que efectivamente se está utilizando para tratarla. Estas subcoberturas. Pero algo de lo que no hemos hablado mucho y quiero hacer un énfasis en esta oportunidad es sobre el fenómeno de la judicialización de la medicina y la asimetría de información. Un síntoma que pasa muy desapercibido respecto a la insuficiencia de los sistemas de salud es que los pacientes y diferentes actores del sistema empiezan a sentir que la única forma de conseguir lo que necesitan y lo que están buscando es a través de medios judiciales. Aquí en Guatemala le llamamos eso amparos. En Colombia el conferencista que nos acompañó le llamó tutelas y en cada país utilizarán un término distinto, pero hacen referencia a la necesidad de llegar a instancias judiciales para poder acceder a los servicios que necesitan a través de este proveedor monopolizante del mercado. Y lo que sucede es que este proveedor usualmente está aprovechando las asimetrías de información, no necesariamente refleja con transparencia sus decisiones y diferentes ámbitos del sistema y entonces eso genera en los pacientes esta sensación de que no hay otra forma de hacerse oír que no sea a través de la judicialización. En Guatemala el profesor Edmundo Velázquez publicó un libro sobre la judicialización del sistema de salud en Guatemala específicamente en el caso del seguro social y a los que les interesa el tema el día de ayer se publicó en La Hora una nota que hace referencia a cómo este mecanismo de amparos tiene impacto en las decisiones presupuestarias de los diferentes proveedores. Pero en Colombia donde tenemos, donde ya hemos estudiado el sistema colombiano y tenemos alguna referencia, vemos que el costo de la judicialización es enorme, son billones y billones de pesos colombianos los que están destinados a resolver los problemas de judicialización de la medicina y esto sólo como un síntoma, un síntoma de un sistema que no logra resolver las necesidades de las personas por ese descalce o ese desbalance que hay entre la oferta y la demanda. Un concepto que hemos estado platicando constantemente a lo largo de estas sesiones es esa tensión que existe entre oferta y demanda constante de los servicios. Y estoy agregando, digamos, este otro síntoma al sistema que vemos que es un síntoma increíblemente costoso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razones que existen estas ineficiencias y por qué razón es de que nos enfrentamos a estos síntomas de la insuficiencia? Bueno, pues básicamente es porque los modelos de bienestar centralizan, son modelos centralizados donde la recolección de contribuciones y la centralización de la oferta de los servicios en pocos actores les genera comportamiento de monopolio. Típicamente y en la mayoría de los casos que hemos estudiado, el caso de Singapur es la excepción, así que los invito a regresar a la conferencia de Singapur para visualizar cuál es la diferencia que tiene ese sistema y cómo no entra en este vicio del sistema de monopolios, de los incentivos de monopolios, pero en la mayoría de casos de la mayoría de nuestros países lo que vemos es que hay pocos actores que concentran las contribuciones y que concentran los servicios. Entiéndase el Estado, el gobierno, entiéndase los ministerios, entiéndase los seguros sociales y por lo tanto se habilita un espacio para lobbying en estos, con estos pocos actores y entonces empiezan a competir entre ellos de otra manera que no es una competencia de beneficio al paciente. A lo largo de estas palabras que les dirijo voy a utilizar mucho las referencias de Michael Porter, quien ha estudiado mucho el tema de cómo se redefinen los sistemas de salud y él en este libro utiliza esta frase que es muy apropiada para este contexto donde si ya reconocimos que los sistemas de salud empiezan a comportar como monopolios por esa organización centralizada, vemos que históricamente sabemos que los monopolios no son ni benevolentes ni efectivos. La mayoría de las veces vamos a encontrar que los monopolios son todo lo contrario. ¿Por qué es malo un monopolio? Básicamente, y no quisiera como entretenerme demasiado en esta gráfica, pero muchos de ustedes conocen la gráfica de oferta y demanda donde el precio de mercado de un bien o servicio se establece, digamos, en este cruce entre la curva de la oferta y la demanda, pero los monopolios por definición lo que hacen es tener menos provisión de servicio de la que se necesita, ojo, ese descalzo entre la oferta y la demanda, pero no sólo tienen menos, sino que lo tienen a un precio más alto. Entonces, este espacio que queda en medio de la gráfica que corresponde a las ineficiencias de los monopolios, se manifiestan como sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja del monopolio? El precio más alto para los consumidores, pocos incentivos para cortar costos de operación o costos de su internos de cómo proveen los servicios, pocos incentivos para innovar y para hacer inversiones nuevas, una colocación de los recursos de forma ineficiente, productividad inefectiva, no se aprovechan suficiente de las economías de escala, tienen una cosa que se llama monopsonia o como poder que está centralizado y que los hace tener esta capacidad de negociación un poco injusta, digamos, y que se manifiesta muchas veces como como retribuyen el trabajo que está dentro de ellos y muchas veces ese poder político de los monopolios los hace proteger sus propios intereses y no necesariamente los intereses, en este caso de los sistemas de salud del paciente y por supuesto pocas opciones a los consumidores. No es secreto para nadie que dentro de el sistema de salud público guatemalteco, por ejemplo, una persona dentro de ese sistema no tiene muchas alternativas de tratamiento, dentro de la seguridad social tampoco tiene muchas alternativas. Entonces vemos cómo estas desventajas de los monopolios se vuelven realidad dentro de los sistemas de salud centralizados basados en los modelos de Bismarck. ¿Por qué los monopolios son tan malos? Porque participan de una manera que no generan valor para el paciente. La competencia dentro de un sistema monopolizado ocurre a un nivel equivocado y ocurre respecto a cosas equivocadas. La competencia en este nivel, en estos sistemas monopolizados se parece a un juego de suma cero, no se parece a un juego de suma positiva como lo es otros mecanismos de mercado. En estos juegos de suma cero, las ganancias de un participante del sistema vienen a expensas de pérdidas de otros participantes. Entonces empiezan a competir estos participantes para transferir costos uno a otro o empiezan a competir para acumular poder de negociación o empiezan a competir para limitar los servicios. Este tipo de competencia no genera valor para nadie y menos para el paciente. Todo lo contrario, este tipo de competencia al nivel adecuado lo que hace es bajar la calidad, empujar la ineficiencia, crear capacidades innecesarias y aumentar los costos administrativos. Todo eso con efectos nocivos para los pacientes. Entonces nos viene la pregunta, ¿cómo es que se genera valor para los pacientes? Al nivel más básico, la competencia debe tomar el plano correcto de la generación de valor para los pacientes. ¿Y cómo es que se genera valor para los pacientes? Es atendiendo las necesidades particulares de los pacientes con cierta condición médica y abordar la atención de estos pacientes desde la perspectiva de un ciclo completo de cuidado, desde el monitoreo y prevención de la enfermedad hasta el tratamiento de la enfermedad cuando ocurre. Y cuando logramos ver ese ciclo completo de atención y entendemos la cadena de valor de la atención médica hacia los pacientes, ahí es donde logramos estar en el nivel correcto de competencia para generar valor para el paciente. Recordemos en el pasado los ejemplos que nos dieron de Singapur, recordemos en el pasado los ejemplos que nos dieron de la competencia entre proveedores en Colombia y cómo ellos llevan este control de los resultados de los pacientes y les permite habilitar un nivel de competencia distinto. Como los sistemas de salud tradicionalmente han estado organizados de forma centralizada, por lo tanto se organizan típicamente alrededor de especialidades médicas y no se organizan alrededor de condiciones de pacientes. La diferencia radica en que cuando nos organizamos por especialidades médicas, nos organizamos según las necesidades del proveedor, pero cuando nos organizamos según las necesidades y las condiciones de los pacientes, nos organizamos de acuerdo a las necesidades compartidas de un grupo de pacientes que tiene una enfermedad o una condición médica particular. ¿Qué es lo que se necesita para generar valor para los pacientes? Y aquí elegí algunos elementos, digamos, de esa fórmula para generar valor. Pues lo primero es organizar los sistemas de atención alrededor de condiciones médicas con necesidades compartidas. Todas las necesidades que comparten los diabéticos, las necesidades que comparten los enfermos renales crónicos, las necesidades que comparten las personas con cáncer y empezar a organizarnos alrededor de esas condiciones médicas. Luego tenemos que medir los resultados obtenidos y hacerlo con un enfoque centrado en el paciente, centrado en los beneficios que el paciente obtiene de los tratamientos recibidos. Alinear los incentivos de los diferentes actores con la generación de valor en esos incentivos económicos y no económicos e integrar a todos esos actores de acuerdo a esa generación de valor. A manera de ejemplo, les traigo esta diapositiva donde se explica cuál es el beneficio de organizar la provisión de servicios alrededor de condiciones médicas. Este ejemplo de la clínica de migraña en Alemania es un ejemplo interesante porque típicamente trataban la migraña como todos nosotros lo conocemos. Hay un paciente que tiene migraña que tiene que ir saltando en diferentes clínicas, en diferentes centros de servicio para poder tener el tratamiento que requiere. A diferencia de la clínica de migraña donde se reestructuran para crear lo que se llama una unidad de práctica integrada, donde se concentran todos los especialistas necesarios para atender a este paciente y se enfocan en resolver el problema del paciente. Cuando ellos se han organizado alrededor de estas unidades de práctica integrada, han logrado mejorar en 54% los síntomas de los pacientes de su migraña, pero además han logrado disminuir los costos. ¿Por qué? Porque se han vuelto más eficientes. A diferencia de tener al paciente rebotando en diferentes clínicas con las ineficiencias que eso implica, estas clínicas han sido exitosas porque logran condicionar diferentes especialistas alrededor de necesidades compartidas de un grupo específico de personas y de pacientes. Y este abordaje ha sido tan exitoso que en el mundo, en diferentes países del mundo, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Asia, hemos visto cómo han empezado a generarse unidades de práctica integrada alrededor de condiciones médicas particulares, como vértigo, como artritis reumatoide, como lumbago crónico y así sucesivamente. Sin embargo, organizarse en una unidad de práctica integrada no es lo único. Adicionalmente a eso hay que tener una medición disciplinada de los resultados, porque esa medición disciplinada de resultados nos va a permitir generar continuamente valor para los pacientes. Estoy seguro que casi todos en la audiencia han escuchado de la unidad de cirugía cardiovascular de enfermedades congénitas del Texas Children's Hospital, donde se ha vuelto un referente, por lo menos a nivel regional, sobre el tratamiento de estos pacientes. Quiero que vean cómo la unidad de cirugía cardiovascular de enfermedades congénitas cardíacas se ha organizado como una unidad de práctica integrada desde hace muchos años, desde más o menos los 60 por ahí, y desde que ellos se organizaron han empezado a tener una disminución marcada en la mortalidad de las condiciones que tratan. Y no sólo han tenido una mejora interna, digamos, de ellos mismos, sino que cuando se comparan contra el promedio nacional, ellos tienen resultados claramente superiores. Pero esta medición continua de resultados, llegando a enfocarse de una manera centrada en el paciente, les ha permitido tener este proceso de mejora continua. Ya para finalizar esta parte de la conferencia, digamos que les quiero dejar el mensaje de que hay que alinear diferentes actores. Para lograr generar resultados de valor para el paciente y que logremos resolver el gran problema, el gran reto de los sistemas de salud, es poner al paciente en el centro del sistema y alinear a los médicos, a los hospitales, a los pagadores, no importa la forma que este tenga, ya sean aseguradores privados, ya sean seguros sociales, ya sean ministerios de salud, pero también a la industria y a los proveedores de tecnologías de salud. Cuando logramos alinear a todos esos actores alrededor del concepto de valor centrado en el paciente, entonces vamos a generar resultados positivos para ellos y tenemos muchísimos ejemplos de cómo eso se ha vuelto una realidad en diferentes lugares del mundo. Cuando competimos en el nivel correcto de competencia, que es la competencia por resultados, nos vemos en la necesidad de medir esos resultados, ese desempeño que estamos teniendo y de hacerlo disponible, de votar por completo las asimetrías de información y permitir que todos los actores del sistema puedan ver los resultados. Así como vimos en la tabla del hospital de Texas, vemos que ellos publican y comparan sus resultados contra la media nacional. Cuando se miden los resultados y se hace que cada participante del sistema sea responsable de sus propios resultados, ahí es donde empezamos a ver una mejora significativa del valor que se entrega a los pacientes y de los resultados de los pacientes. De esta manera y a manera como de preámbulo, les quiero presentar a nuestro siguiente conferencista que es Oscar Mora, nos va a ayudar a entender cómo esta alineación de los diferentes actores genera este abordaje basado en valor para los pacientes. Así que, Oscar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y te dejo en el uso de la palabra. Súper alineada la introducción que diste desde el valor o la creación de valor orientada hacia el paciente. Quería compartir estos slides que fueron más que todo proyecciones, desde lo que veo de una forma global, hacia dónde se mueve la industria farmacéutica o biofarmacéutica. Pero no solo eso, puse varios casos en los que quiero que simulemos alguna IPU, que es lo que comentabas antes, una unidad integrada, para ver cómo la agenda de práctica de este Value Base se aplica. Por aquí, van un poco de mí, siete años, más de siete años en la industria, he trabajado en varios lugares, actualmente estoy en un rol global, como decía Luis, hice el MBA en CAE, hice el taller, bueno, el programa de Value Base Health Care en Harvard, y bueno, costarricense, actualmente vivo en Brasil, en Río de Janeiro, vivo un año en Guatemala, de hecho trabajé un año en Guatemala, en el sector salud también, y bueno, por supuesto le guardo mucho para allí. Por aquí un poco los conflictos de intereses. Y quizás iniciar con esta pregunta. Comparto esta pregunta porque me la hizo una de los profesores en la sesión de creación de valor en la Escuela de Negocios, me dijo, estamos perdiendo oportunidades de crear valor para los pacientes en los sistemas de salud. Me parece una pregunta bastante simple, pero confieso que me demoré la noche pensando la respuesta. Estos slides los puse, los quería compartir más que todo para que nos ubiquemos cada uno, como decía Luis, en los diferentes agentes, y qué intersección tiene ya, qué intersección tiene de aquí a un corto plazo, y probablemente a lo que simulemos que vean que van a tener un papel dentro. Esto está alineado a la agenda estratégica que compartí antes Luis. Son básicamente seis campos en los que se dividen estas categorías, por decirlo así, de la creación de valor, y nos enfocamos en diferentes áreas para llevarlo a cabo. Si pusiéramos al paciente, estaría aquí en el centro. Lo pongo porque, de nuevo, es la agenda estratégica, es cómo los sistemas o los ejemplos que Luis estaba comentando lo ejecutaron. Lo que se ha encontrado es que se refuerzan mutuamente, entonces uno le da tracción al otro. No todos se mantienen al mismo, en el mismo nivel de progreso, lógicamente. Hay unos que van avanzando y van empujando a los otros. Hay un cambio en la interacción de los pacientes y los sistemas. Ya empezamos a ver algo que vamos a desarrollar más, que es el tema que comentaba Luis sobre condiciones médicas y no un enfoque netamente en especialidades. Por aquí en la parte del pagamento o de los pagos de este sistema, pasamos a lo que sería el paper service, que es básicamente ir a pagar la consulta o pagar la receta, como se diga localmente, a tener ya un pagamento que sea más agregado por una condición, que de vuelta vamos a desarrollarlo pronto. Y algo que viene a ser pilar, que es lo que decía Luis, y que se empieza a conmesurar con el tiempo, pero a calibrar también y llevar a otros estándares. Entonces, partiendo de esta la agenda estratégica, está disponible, ahí la pueden ver la imagen, si no se las comparto. Pero bueno, hoy queremos más que todo enfocarnos en tres áreas, que son las más aplicables en esta audiencia, por supuesto. Y déjenme llevarlos por aquí, porque esto tal vez va a quedar bastante llena la diapositiva, pero me dejan guiarlos y estoy seguro que va a estar bastante claro. Actualmente, como decía Luis, estamos segregados por especialidades médicas. Entonces, si tenés, no sé, asma, vas al neumólogo, si tenés X, Y, enfermedad, lógicamente, te destina a diferentes rutas. Puede ser que un mismo paciente, lógicamente, tenga esa misma ruta y tenga que estar viendo desarticuladamente su apoyo y repitiendo lo mismo que yo. Esto ha ocasionado, como decía Luis, que nos direccionemos a las condiciones médicas. ¿Son todas las condiciones médicas igual? No. Están presentes diferentes, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, es de que estaba bastante prevalente en Guatemala el tema cardiovascular, la diabetes. Entonces, ¿será que eso por ahí se puede generar alguna unidad integrada de tratamiento? En este caso, que partimos de las condiciones médicas, quisiera simular, y esto nos va a servir a través de las diapositivas, para comenzar a simular mentalmente y simular un poco aquí lo que se viene y lo que está ocurriendo con todos los actores, principalmente los que están en la industria, que pensaría que están más fuera de la práctica. Entonces, digamos que hipotéticamente hacemos una IPU, o una unidad de práctica integrada, basada en una condición médica que sea el respiratorio. Esta hipótesis la desarrollamos y decimos, este típico paciente aquí que atendemos, tiene EPOC, enfermedades coronarias, depresión y obesidad, como comorbilidades, decimos este paciente, tiene bastante de vuelta prevalencia en estas enfermedades y lo que hace esta IPU, pasando de vuelta de especialidad a una condición médica, es hacer un espejo de las necesidades que hay aquí prevalentes. Entonces, este equipo hipotético de esta IPU sería un hemólogo, un cardiólogo, un psiquiatra, un nutricionista, una enfermera, independientemente de cómo se forme, lógicamente va alineado a la condición que se quiera atar a esta IPU. Entonces, por este lado, ¿hay establecido algo en piedra? No. Aquí, de hecho, hay varios equipos afuera que han colocado especialistas en data, para empezar a generar data, hay otros, hay más de enfermeras, hay otras care, que serían los cuidadores. Entonces, esto es dependiendo, de vuelta, a lo que vemos con prevalencia en estas comorbilidades. Cuando ponemos esto junto y empezamos a decir, aquí empezamos a simular con este caso hipotético. Bueno, en este IPU, ¿qué haría la, qué está haciendo la industria y qué, para dónde la vemos? Actualmente, lo que, y ya lo estamos empezando a ver, los portafolios dejan de estar alineados a especialidades. Entonces, una empresa no solo es buena llevando productos respiratorios, pero productos cardiológicos, sino también empieza a alinearse las condiciones médicas. Entonces, ya esa empresa comienza a decir, ah, a mí me interesa tener un portafolio que atienda las enfermedades, por supuesto, de poco, en lo que pueda, tal vez, de presión y de obesidad. Entonces, los portafolios van a ser perfectos, no, pero en la medida de lo posible van a migrar a esas condiciones médicas. Los representantes, si los vemos de la manera que yo los empiezo a visualizar, sería más que representantes de ventas, algún tipo de especialista en esta condición, alguien que nos ayude, que lleve información sobre las interacciones de estos fármacos, sobre cuál es el tipo de paciente que sería el ideal que está aquí, cuál es un paciente potencial que va a estar ahí. Entonces, ¿ese rol cambiaría un poco de vuelta al espejo de condiciones médicas? Si seguimos simulando, esto del equipo de la unidad integrada de práctica, no es solamente en los eventos agudos, sino en un acompañamiento en la prevención y en el tratamiento. Entonces, ¿qué se puede ver aquí? Si va un paciente que entra también y recibe algunas, qué sé yo, vacunas para prevenir, que empieza a llevar también una dieta para prevenir pues obesidad y demás. Entonces, empezamos a llevar al paciente no como un evento, tiene un ataque de asma hoy o una exacerbación en su caso, sino como alguien que tiene realmente una jornada y en esa jornada tenemos un equipo mirándolo y atendiendo. Una de las últimas, bueno, de las penúltimas cosas que quiero unir con lo que les comentaba, las empresas al comenzar a enfocarse y las industrias en general, cuando vemos inclusive los hospitales, cuando vemos, por supuesto, la industria farmacéutica y demás, dejan de enfocarse de vuelta en especialidades y nos enfocamos más en competencias de la condición médica en general. Ya, como decía él, ahí es donde se da la competencia que crea valor para el paciente. Probablemente esto lleve a que algunas organizaciones consideren hacer adquisiciones o o inclusive pasar portafolios, o por qué no, comenzar a hacer algún, alguna camaradería para compartir un portafolio hasta cierto punto. Entonces, hay algo que viene, parece pequeño esta palabra, estas dos palabras, condiciones médicas, pero tiene una réplica grande a lo que podemos ver que va a suceder y, por supuesto, en la práctica médica no deja ser una opción. Si vamos por aquí en el segundo, la segunda burbuja que vimos que tiene que ver con medir los resultados informados por los pacientes, básicamente se ha medido, o hemos estado un poco más afines a las métricas clínicas, de calidad, eventualmente de procesos, y hemos empezado a generar, o sea, ha empezado a generar la estandarización de resultados, de los intereses que tiene el paciente. Entonces, no necesariamente son los mismos. Son estos resultados importantes, son importantes también, pero no quieren decir que me refleja, por ejemplo, cuánto una paciente con cáncer aprecia el tener su pecho reconstruido, o básicamente si estamos enfocándonos en extender la mortalidad. Todos estos detalles que al fin y al cabo vienen y que lo sabe el paciente. Pero ¿cómo sabemos eso? Eso está emergiendo, se está trabajando una estandarización, de ahí estamos pasando, y en un uso de vuelta a global. Hay un instituto que se llama, bueno, el Instituto Global de Resultados para Pacientes, lo pueden buscar luego, es bastante interesante, inclusive se ve cuáles países lo estamos usando, actualmente hay 32, y en qué áreas, pero bueno, pueden verlos si quieren, inclusive acompañamiento de ellos para aplicar esas métricas en sus instituciones, ellos los acompañan. Y bueno, volviendo al tema aquí, estos resultados orientados al paciente, lo que aportan a las CPUs, como decía, y voy a traer el ejemplo de la unidad que Luis puso antes, la biológica, hay un aprendizaje continuo, al tener resultados ya se empieza a medir más de cómo el paciente se está sintiendo, cómo lo reporta, hay una experimentación, será mejor usar en el caso del cáncer, un silicón o el tejido mismo de ella, compartir las decisiones, esto es algo claro que ha comenzado a pasar más todavía, el conversar, tal vez uniendo idioma, de acuerdo a lo que el paciente, por supuesto, enuncia. Rendición de cuentas, un poco cómo se está efectuando las prácticas en un lugar A o B, cuál tiene mejores rendimientos según los pacientes, y los contratos de remuneración, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver cómo esto se premia al fin del cabo. Ahora sí, vemos esto, partimos de resultados clínicos, de calidad, y pensamos en la IPU respiratoria y decimos, bueno, en la industria que se viene, que va a pasar en el futuro, probablemente no sólo se va a alinear el tema de estudios clínicos, los representantes van a necesitar llevar la comunicación de cómo estos, los estudios clínicos que se hacen, están enunciando esos diferentes, esos criterios alineados a, de vuelta, a los resultados que esperamos del paciente. Hay un incremento, no sé si están familiarizados, pero hay un incremento en estudios de la vida real, estos estudios de la vida real son por aprobación de las medicaciones, y acompañan al paciente más a largo plazo para él, en una población que no es controlada, una población que no es de la, de una práctica tradicional de estudios clínicos, cómo la medicación beneficia y cuáles riesgos hay, por supuesto. Estos estudios de la vida real también ya podrían verse cómo se formula más de nuevo, haciendo el espejo con las condiciones médicas y diciendo, mira, este paciente que está en la IPU respiratoria, tiene EPOC, tiene depresión, cómo comenzamos a hacer estudios que demuestren o podamos identificar si la recuperación de función pulmonar, de las actividades diarias inclusive, tienen una repercusión en la condición mental. Entonces, esto ya deja de ser algo desarticulado también, y se orienta más a cómo comenzamos a tener estos estudios post-aprobación, para que nos dicten y que nos digan para dónde se va moviendo la condición. Por supuesto, va a haber una estratificación mejor de pacientes, porque a la hora de tener la medicación en la post-aprobación, podemos ver cómo se va comportando y también quién se, de vuelta, como decíamos en punto inicial, en segundo, quién, cómo se manifiesta más allá de la, de los criterios clínicos, cómo está en la vida real. Y este punto está alineado a lo que decíamos de los, de la mejora de contratos y remuneración, y es, tiene que ver con los contratos también, no sólo en las instituciones clínicas, sino las instituciones clínicas con industria, van a comenzar a tener más un ligamen con los, los resultados, este, informados por los pacientes que son estos. Ahora, vamos a volver un minuto, nada más rápidamente, tal vez para ver que vean algo inesperado, que me sucedió a mí también, sobre esta hipotética IPU respiratoria. Si nos vamos a pensar, bueno, cuáles serán los resultados orientados al paciente de esta institución internacional, para alguien que esté en esta IPU, que será, será mejor, mejorar la calidad de vida, que es lo que dice el paciente que agrega valor, será la mejoría en la energía para realizar actividades, mejora del ánimo, una combinación, y bueno, ahí, para que vean que esto es una ciencia que se está desarrollando y está sucediendo hoy, entré a la página del instituto, busqué la familia de las, que estaba más afín, por supuesto, a la IPU respiratoria, y me encontré porque todavía no hay outcomes, que sería, bueno, pues la palabra en inglés, o resultados orientados a los pacientes en esta categoría. que viene por ahí también, viene más estudios, viene más prácticas, viene, está muy, muy incipiente, y por supuesto está sucediendo hoy. Volviéndonos al punto de los pagos, conversamos sobre el tema de pagos por servicio, que es el pay-per-service, o pay-per-fee, que es, tradicionalmente, se ha dado en los lugares donde se paga por el evento, o si no los compras en volumen, digamos, más grandes, que se han dado por el precio, no siempre, pero se han dado por el precio más bajo, típicamente, en contextos de presión presupuestaria. A esto estamos ligando lo que comentaba Luis, que tiene que ver con lo que decimos de bundle payment, son, quizá la traducción más, más cercana, pagos agregados, pagos en paquetes, depende a la traducción que busquen, y es poner todo junto para una condición. Por ejemplo, nosotros a la hora de considerar esto, tendríamos que ver cuánto el uso, o la aplicación buena de la IPU respiratoria, bajo los diferentes outcomes o resultados del paciente que esperamos, y evitamos, por ejemplo, estos son ejemplos hipotéticos, por supuesto, reducir las readmisiones, el uso de medicación de rescato para este paciente respiratorio, de vuelta, y, bueno, por supuesto, reducción de visitas a áreas de emergencia. Entonces, son cuestiones que, a la hora de considerar un bundle payment, empezamos a, por el hecho de tener una condición y una gestión mejor del paciente sobre su, sobre sus principales comorbilidades, o de su principal condición, a través de un, no un corte, sino más un mediano y largo plazo, y esperaríamos que mejore. Ahora, y con esto, ¿a dónde va la industria también? Y esto no es solo la industria farmacéutica, lo vemos por varios ángulos. Ya con estos, estos bundled payments, o los pagos agregados, que, como decíamos, no tienen que ver solo cómo los productos, se decía que se tenía eficacia a la hora de presentar un estudio clínico, sino se comience a validar, en efecto, la vida real con estudios de vida real, o con la manifestación de los, de los pacientes en estos resultados, los, los, los outcomes de pacientes, si el medicamento realmente tiene el premio que debería con ese, ese, ese pago, ese bundle de una condición. Lógicamente, también hay otros tipos, yo no quise poner muchos ejemplos, porque quiero ir hilando de manera, sí, helicóptero, los ejemplos, y no solo eso, no solo tiene que ver con la respuesta que estamos dando como institución, ¿verdad?, para un paciente, como estamos siendo, reduciendo costos y agregando valor, sino también como las medicaciones están, en efecto, haciendo cambios en la vida del paciente, y también como otras medicaciones alrededor del, de la jornada del paciente en esta condición, se, se comportan o están presentes ahí. Entonces, en términos generales, los pagos agregados vienen a, 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 a dar alguna garantía con estos, los resultados de los pacientes informados, que, eh, tiene eficacia para los pacientes de las condiciones. Ah, aquí me gustaría compartir un par de casos, bastante de una manera, eh, pues, general. Este es un caso, eh, que sucedió en, en Suiza, perdón, en Suecia, donde, donde se, este, se creó la, la IPU, o la unidad integrada, y llegaron a tener, por supuesto, una, una, unos ahorros en costos, perdón, este, este tiene que ver con, sí, con, este tiene que ver con un, una presentación de un caso, esta es la presentación de un caso, donde no necesariamente ellos estipularon la medicación en el paquete como la más barata, todo lo contrario, hicieron el estudio, y a la hora de presentar el precio de esa medicación, no era la más barata, pero en el largo plazo, lo que hablábamos de la jornada del paciente, en todo así, ofrecieron un, un, un bondo de payment para ellos, dando garantía que iban a reducir costos en otros lugares. Entonces, este es un ejemplo, este, que tiene que ver con, cómo, no la, no la medicación más barata en el momento, sino como la presentación de una medicación atendiendo una condición médica, en un, en un pago agregado, en su largo plazo, va a generar, este, reducción de costos, va a generar sinergias y demás. Entonces, este es un caso que está ahí, yo puse las, las referencias, no entro mucho en detalles, pues si quieren verlos, luego les paso el link, inclusive, para que vean, hay más. Este es uno de Noruega, y este tiene que ver con, o, con unas jeringas, una venta de jeringas, una venta grande, por supuesto, y se usó los, los resultados reportados por el paciente para la, la toma de decisiones. Entonces, parte de los, y de los indicadores era cuánto había, y por el tema del dolor generaba una reaplicación, o bueno, pues errores en la hora de la misma aplicación, se consideraron también las enfermeras, y es otro ejemplo en el que, no necesariamente el más caro, o el más barato, es el que crea más valor. En este caso, este, efectivamente, este tema, en general, menos dolor, y los pacientes, tener menos necesidad de reaplicación por esto, fue la la que se escogió. Entonces, el criterio mucho de decisión para crear valores y la toma de decisiones fue el reporte o los page and out, con cierto, los que comentábamos, ¿verdad? Los, aquí quería poner algo que tiene que ver con la, eh, la manifestación de nuevo artista. Aquí, pongo, pongo la marca porque está ahí, eh, la compañía, y hace el espejo un poco de lo que comenzaba antes. Ellos hacen una lista pública donde comentan cómo van a empezar a interactuar y cómo va a ser su ejecución a la, en, en, en la toma del value base. En este caso, está alineado uno de los puntos que decíamos, y tiene que ver con cómo alinear el, la investigación y el desarrollo de productos, eh, con lo que le importa a los pacientes, que son los, de vuelta, resultados informados por pacientes, usando data de la vida real. Entonces, cogen data de la vida real, van haciendo las pruebas, no solo clínicas, van tomando de otras fuentes, y viendo si, eh, efectivamente, eh, crea valor para el paciente, para el sistema, por supuesto. Aquí hay un tema en que conversa, eh, es que pasamos y tiene que ver con los, los pagos, eh, y es el compromiso que, donde ellos dicen, donde podamos tener, eh, y entrar con contratos, y que el pagador desea, esté de acuerdo a que nos, a tener, a que nos den a, a pagarnos, de acuerdo a cómo funcionan nuestras medicinas en, en la práctica, estamos, eh, estamos alineados. Entonces, estos, el Novartis es uno de los que aplica este tipo de, de contrato en el que los premios que, cuando volvemos a un par de slides atrás, decimos, ok, ¿cómo está el tema de los resultados de esta, de esta institución? ¿Cómo se está reportando los resultados de los pacientes? Eh, ¿cómo estar reportando los, eh, los resultados? ¿Cómo están apareciendo de las medicaciones que está tomando este paciente? Todos tienen, todos los actores que comentaba Luis, vienen a tomar algo, eh, su rol en dar cuentas, eh, y también en su rol en recibir los premios, que es lo que conversamos antes con el ejemplo de la jeringa, con el ejemplo, eh, bueno, varios ejemplos atrás. Actualmente se hace una competencia anual y se presenta en estos casos, por eso no quería entrar mucho en detalle, eh, pues quieren verlos, esta es, esta es la dirección, hay una competencia internacional donde se exponen los casos, se ve, eh, pues, qué hicieron, cuál fue la mejora y cómo se creó el rol para el paciente y se publica a nivel mundial. Entonces, les recomiendo estar aquí. Se hace una competencia anual, por supuesto, va un año atrás, entonces, este, esta premiación del 2023 fue del 2022, eh, pues, bastante interesante lo que hay ahí y hay de diferentes formas y fuentes, sea un proveedor, sea una institución, mente, sea una clínica, entonces, si tiene interés, ahí pueden ver un poco más. Y aquí un poco ya viendo, cogiendo todas esas hipótesis que hicimos, cómo tratamos de hilar lo que no está hilado, porque está ahí, eh, latente, está sucediendo, como vimos, el, 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 el patient outcomes en el, en la, en el instituto internacional, no está categorizado y por eso quería traer este, este, esta publicación, eh, porque el tema que eso no esté listo, no quiere decir que no se esté considerando. Entonces, no solo desde el hecho, desde el hecho, eh, se está con diferentes entidades validando cuál, cuál podría ser más, el, cuál podría ser el, el más, el, el mejor, en ese caso, eh, resultado que se puede medir de acuerdo a la práctica clínica de los pacientes que tengan un poco, probablemente otras comorbilidades, por supuesto. Eh, pero también vemos cómo, eh, aquí, inclusive, en la parte de costos o de práctica, se empieza a estudiar en, 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 con respecto al value based health care. Bien, en este caso, es más el tema de gestionar las transmisiones de los pacientes de POC que caen y tienen que ir de vuelta por alguna exacerbación. Esto no es lo único, hay muchas otras áreas que está sucediendo, lo mismo, la evolución de este plan de creación de pacientes, y esto lo quería poner, quizás ya para celular, y tiene que ver con que, eh, a veces va más allá, inclusive, de lo que pensamos, eh, y es como ahora, inclusive, se están haciendo modelos con estos estudios de vida real, eh, donde se optimiza con varias variables, por supuesto, cuál podría ser de acuerdo a los resultados, el mejor tipo de contrato para alguna medicación o para alguna institución. Entonces, no solo en la área de clínicas, sino en la área de, eh, de pagos, eh, está evolucionando. Por ahí, va a haber más, vamos a ver. Eh, pero bueno, eso es lo que traía hoy para mostrarles. Gracias. 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 Gracias.